Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails y el día de hoy quiero compartir contigo un diseño muy femenino que estoy seguro que te va a gustar. Vamos a trabajar. Tengo preparada ya la técnica de reversa, la cual trabajé con el acrílico petal de la colección Bright. Es una técnica de reversa como normalmente lo hacemos. La forma para escultura está colocada para trabajar una uña angosta, que en este caso es una uña esqueleto. Voy a comenzar utilizando el orgánico color red. Y además también una mezcla que tengo en este vasito de cristal para lograr un rojo metálico. En esta mezcla utilicé una parte del orgánico color red por dos partes del orgánico color metallic pearl. Recuerda siempre que el orgánico color metallic pearl va a ser siempre como un pigmento que te va a ayudar a trabajar colores metálicos independientemente del color que quieras lograr. Vamos a trabajar con estos dos colores además también de un par de acrílicos base que son el Real Beige y el Creamy White. Como podrás darte cuenta son colores muy ligeros a excepción del rojo que es el que nos va a dar un poquito de vida en este diseño. Voy a tomar primero el orgánico color red. Una perla de tamaño mediano la cual vamos a comenzar a colocar en una de las anclas de tensión. cuando tú decides cuál únicamente recuerda que te recomendamos estar intercambiando la ubicación de los colores para que le des movimiento al diseño y no sea tan monótono y puede hacer también que esto ayude a que sea más versátil y que tenga más armonía. Vamos a empezar a difuminar el color hacia abajo voy a hacer un corte y continuamos marcando nuestros laterales recordándote que es muy importante que el ancla de tensión quede perfectamente marcada en un piquito que salga de un punto de un vértice para que se vea estética. Vamos a tomar ahora la mezcla del rojo metálico la cual vamos a colocar del otro lado del ancla de tensión. Vamos a colocar el color lo llevamos rápidamente aprovechando la humedad del color y de inmediato la desvanecemos hacia el color red. Inclusive te puedes dar cuenta que tiene un tono como un coral metálico incluso como el orgánico color metálico oral que también puede ser un color que puedes utilizar en algún momento sustituyendo esta mezcla. Sin embargo quise compartirte este pequeño tip o esta pequeña mezcla para que también puedas lograr cualquier otro color. Por ejemplo si quieres lograr un rosa metálico también puedes hacer la mezcla de cualquier tipo de rosa con el metallic pearl y te va a dar el organic color pero en acabado metálico. Ya que coloqué estos colores vamos a colocar ahora un poco del acrílico real beige en la parte central de estos colores simplemente también desvaneciéndolo hacia ambas direcciones un poco hacia abajo también fíjate como el real beige ayuda a que también los colores se amalgamen un poquito más se desvanezcan y se difuminen logrando también matizar y dando un ligero tono a la base vamos a colocar ahora el acrílico creamy white es muy importante que como estás tomando organic colors especialmente el rojo limpies muy bien tu pincel para que este acrílico que es muy claro no llegue a mancharse ahí está ahora si podemos ver el creamy white tal y como es este acrílico es muy importante también tenerlo en la mesa de trabajo ya que es un color blanco muy ligero especialmente por ejemplo para aquellas personas que buscan tal vez un french pero que no se vea tan blanco sino que se vea un poquito más natural inclusive también como ya lo has visto con el puedes lograr realizar el efecto de una lúnula con la técnica de lúnula la cual puedes también checar en otros videos con este vamos a terminar la punta como puedes observar es ligeramente translúcido podemos decir que es semi-traslúcido ahí está que quede bien acomodadito y bien bien delgadito para poder trabajar también un poquito de los pigmentos coloris sobre estos colores una vez que terminamos de hacer la aplicación de la base vamos a retirar nuestros colores que acabamos de utilizar para dar paso ahora a los coloris en esta ocasión utilizaré los coloris colors que son el briquet es un rojo ladrillo blush it que es un rosa que también nos da diferentes destellos incluso hacia dorado y de coloris basics el snow it en esta ocasión vamos a aplicar los coloris en seco nos vamos a apoyar de un pincel adicional puedes utilizar un pincel de sombras inclusive un pincel también de repente para maquillaje en esta ocasión yo voy a utilizar un design sculptor que ya tiene muchísimo tiempo y lo utilizo precisamente para los coloris vamos a tomar en seco sin tomar ningún tipo de líquido un poquito voy a comenzar primero con el blush it y lo voy a empezar a desvanecer ligeramente sobre la mezcla del rojo metálico únicamente lo que vamos a hacer también es incrementar el brillo de este color y darle estos efectos satinados en rosa dorado que de pronto podemos ver con el movimiento de la uña voy a tomar ahora un poquito de snow it este nos va a dar unos toques ligeros en avioletado tanto en la parte central inclusive también puede ser hacia el ancla de tensión y por qué no también un poco en la parte del creamy white finalmente voy a tomar un toquecito únicamente de brick it y lo vamos a utilizar sobre el organic color red desvaneciéndose hacia los otros coloritos un poquito más y únicamente con movimientos muy ligeritos como si fueran ligeros golpeteos vamos colocándolo para que incluso se vayan difuminando entre sí observe el efecto metálico que obtenemos que con el movimiento de la uña hacia un lado y hacia otro incrementa y hace una refracción muy interesante vamos a retirar ahora los coloritos si tienes algún problema de que hayas manchado un poquito la almendra o inclusive quieres quitar de algún lugar el colorito únicamente con un poco de monómero puedes retirar ese exceso de donde exista vamos a tomar ahora algunos de los artings en este caso voy a tomar naturaleza muerta de nombre cherry y también voy a utilizar un poco de los artings fine caviar el color carmín que es el color rojo que precisamente son el tipo de colores que estamos utilizando en este diseño con un poquito de acrílico cristal únicamente vamos a adherir la naturaleza muerta tomo una ligera perlita de acrílico cristal voy a comenzar en el centro y voy a tomar un par de estas una en color beige una en color fuchsia inclusive puedes también meter un poco de color morado para darle un toque muy especial y que resalte ese color frío que es el morado entre los cálidos que tenemos en la base voy a tomar un poquito de los caviar en color carmín solo muy pocos para darle también un acompañamiento a la naturaleza muerta que de igual manera la vamos a agregar con un poco de acrílico cristal un poco en la parte superior otro poco en la parte baja que acompañen y le den también más movimiento a las flores en este caso yo decidí colocar las flores en todo el set completo en la parte central únicamente con un poco de movimiento si tú deseas puedes también colocarlas más en la parte superior inclusive por qué no colocarla en la lúnula para darle un toque diferente y especial vamos a retirar ahora esta parte y voy a utilizar nuevamente los colorit pero en una técnica diferente voy a utilizar el color blush nuevamente voy a agregar en un vasito de cristal un poco de synergy wipe muy poquito menos de la mitad del vasito y voy a tomar un pincel adicional puede ser un liner o un pincel que sea delgado de cerdas cortas para poder tomar el colorit en este caso el synergy wipe nos va a servir únicamente como un vehículo para poder tomar el colorit y que tome una textura cremosa y poder dibujar algunos trazos con el colorit fíjense bien vamos a sumergir en un poquito de synergy wipe nuestro pincel tomó un poquito del colorit y únicamente empezamos a realizar algunos trazos fíjense como toma una textura cremosa y esto nos ayuda a ir dibujando en este caso algunos arabescos o algunos espirales con el color de esta manera observen el dibujo como tiene ese brillo muy especial a la hora de irse moviendo voy a seguir trabajando un par de estos trazos para después proceder a encapsular una vez que terminamos de realizar los trazos con los colorit no es necesario esperar a que seque únicamente podemos comenzar a encapsular recordándote que en esta ocasión trabajamos técnica de reversa por lo cual vamos a comenzar a encapsular como comúnmente lo hacemos desde el peralte hacia atrás desvaneciendo la perla hacia el área de cutícula y siempre presionando los laterales para que el acrílico no haga que la uña se vea más ancha de lo que realmente queremos trabajarla en muchas ocasiones hemos notado que trabajan bases muy delgadas muy ligeras y angostas pero con el acrílico cristal se ve todavía mucho más amplio entonces es muy importante que mantengas la forma y el tipo de punta que estás trabajando desde un inicio vamos a continuar aplicando las perlas una después de la otra de manera continua primero centro desvaneciendo hacia cutícula y posteriormente volvemos hacia laterales como te mencionaba para presionar y ajustar muy bien el acrílico permitiendo también que el limado sea mucho menor vamos a continuar encapsulando entonces hasta terminar toda la punta una vez que secó nuestro encapsulado vamos a retirar la forma la rompemos por la parte superior y después hacia abajo y vamos a comenzar a limar con nuestra lima cebra 100% profesional nuestro lateral es bajo para retirar únicamente el exceso de acrílico que existe en esta área y ahora vamos a limar los laterales muchas ocasiones también se dificulta lo que es el limado recto en esta parte entonces te voy a recomendar recargues la uña por completo en tu mano izquierda y únicamente limes presionando de arriba hacia abajo desde el ancla de tensión hacia la punta observa de esta manera como inmediatamente obtienes un lateral completamente recto y también muy importante sin mucho esfuerzo entonces vamos a hacer el mismo procedimiento en ambos laterales que queden completamente rectos y en la punta vamos a realizar un limado de resaque el cual únicamente consiste en colocar nuestra lima de manera inclinada muy ligero y de izquierda a derecha haciendo un limado firme para obtener una punta ovalada en el frente como puedes observar y de lateral tenemos el resaque que comienza en horizontal y después sube completamente diagonal vamos a continuar limando ahora lo que es la superficie de la uña una vez que terminamos de limar vamos a pulir con nuestra lima esponji 180-180 toda la superficie incluso también lo puedes hacer con laterales y el frente de la uña vamos a limpiar con nuestra gasita con synergy wipe toda la superficie y por debajo de la uña para que no exista ninguna partícula de polvo vamos a adherir finalmente un par de elementos muy ligeros también para continuar con este esquema femenino y sutil con un poquito de resina solamente voy a agregar un cristal pequeñito un cristal Swarovski en color plata y una perla una media perla con nuestras pinzitas tomamos y colocamos ambos elementos yo te recomiendo lo hagas en la parte central y no en los laterales para que la uña también no se ensanche o no se vea todavía más tosca vamos a trabajar ahora el terminado voy a colocar una ligera capa de protein bond en área de cutícula y colocamos ahora sí el finish gel en toda la uña respetando como siempre lo hemos dicho área de cutícula y por supuesto en este caso los elementos adicionales que colocamos en la superficie que son el cristal y la perla especialmente en el cristal únicamente lo contorneamos y llegamos incluso a sellar hasta el frente para dejar curar en nuestra lámpara por 120 segundos una vez transcurrido el tiempo de curado retiramos y es así como queda nuestro diseño en unos tonos femeninos muy especiales recuerda que el rojo siempre siempre debe estar en cualquier armario entonces te recomiendo este tipo de diseño para tenerlo como de cajón en tu salón espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto hasta luego